Declara inadmisible la solicitud presentada por el abogado de Vladimir Serrón, Oyor Oscar Gutiérrez Guamá. Veniante la resolución 18 de hoy, lunes 19 de agosto de 2019, la jueza Susana Carrera Tupac Yupanqui, del V Juzgado Anticorrupción, declaró inadmisible la suspensión de la pena de prisión efectiva impuesta a las exautoridades Vladimir Serrón y Henry López, Juan Carlos Zulca Yauyos y Carlos Arturo Maita Valdés. Por lo resuelto, el mandato de detención continúa a pesar que se solicitó el recurso de apelación con pena suspendida, siendo denegada. Las autoridades siguen teniendo su condición de prófugos de la justicia hasta que una sentencia de la sala de apelaciones diga lo contrario. Ordena la ejecución inmediata, entonces eso no se puede cambiar mientras la misma juez no integre su resolución y en consecuencia si a mérito solamente del recurso de apelación no podría haberse modificado la ejecución, la ejecución tiene que ser inmediata según lo que dice la sentencia. ¿En qué momento se alteraría el contenido real de la resolución de sentencia? Bueno, se alteraría si se interpreta que esta resolución concesoria de la apelación dispusiera también que se va a ejecutar, se va a suspender mejor dicho la ejecución de la carcelería, que se va a esperar lo que resuelva la segunda instancia. El abogado quien defiende a Vladimir Serrón en el caso del saneamiento básico de la provincia de La Oroya, Ouer Oscar Gutiérrez Guaman, labora como consultor del Fondo de Apoyo Gerencial FAJ del Gobierno Regional de Junín con un sueldo de 6.000 soles. El martes se reunirán en una sesión extraordinaria los consejeros para evaluar la suspensión de Vladimir Serrón de la gobernación, mientras dure su proceso judicial y evaluar el documento presentado por el Jurado Nacional de Elecciones, asimismo la licencia aprobada por los consejeros oficialistas. Ahí dice que si no se trata el tema de suspensión y no se pasa la documentación necesaria para ver las decisiones, porque mañana, más allá de la decisión que puedan tomar, quizás hasta no vaya, hay una responsabilidad, una responsabilidad que el Jurado Nacional lo va a evaluar y recordemos que también nosotros estamos sujetos a que uno de los procesos de vacancia por miembros de nosotros, de consejeros elevados, es cuando nosotros hacemos intromisión en un tema judicial. Es lugar a vacancia porque nosotros no somos quién para estar por encima de un tema legal, ¿no? Pero eso creo que, ojalá que el mensaje sea claro y directo, porque la responsabilidad del día de mañana es muy clara que lo va a tomar el Jurado. El gobernador encargado, Fernando Orihuela, evitó hablar sobre el caso que sigue líder del Partido Perú Libre, aunque señaló que las puertas del Gobierno Regional de Junín se encuentran abiertas para cuando retorne. La Emil Cerrón siempre va a ser bienvenido al Gobierno Regional, esta es su casa y por lo demás el tema de estrategia legal, como bien lo he manifestado, era responsable el doctor Hoover y en ese sentido mal haría yo emitir cualquier tipo de opinión que pudiera entorpecer esta estrategia legal.